Música Continuamos con más información en Noticiero Central. En este caso los invitamos a compartir los principales títulos internacionales. Uruguay. Militares retirados piden que se vete la ley que permitiría condenarlos. Hace dos días el Senado aprobó un proyecto de ley para invalidar la ley de caducidad que impidió juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por uniformados durante la dictadura. Militares retirados uruguayos solicitaron al presidente José Mujica que vete la ley porque permitiría que se juzgue sin excepción a los militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad entre 1973 y 1985. Paradójicamente, en declaraciones a la prensa, los militares afirmaron que no descartan la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de que ese organismo condenó al Estado Uruguayo por la desaparición de María Claudia García y por la supresión de identidad de la hija de esta, Macarena Gelman. Argelia Estudiantes toman el Centro Argel. Miles de estudiantes argelinos que reclaman por la inserción laboral han tomado el Centro de Argel. Fuerzas que responden al primer mandatario cercaron la movilización impidiéndoles llegar hasta el Palacio Presidencial con sus demandas. El régimen de Abdelaziz Bouteflika, quien está en el poder hace 19 años, mantiene la prohibición de las manifestaciones populares pese a que la creciente resistencia popular ha forzado la restitución de algunas libertades civiles. Yemen Represiona manifestantes opositores al gobierno Al menos, dos manifestantes han muerto el miércoles en Adén, ciudad del sur del país, tras enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los opositores al régimen de Ali Abdalá Saleh. A su vez, el martes por la noche, se enfrentaron policías con militares de una unidad que apoya a los manifestantes. El choque tuvo lugar en un control de carreteras al norte de Sana'a y murieron al menos cuatro policías y un militar. Es un ejemplo de la atmósfera explosiva que se respira en Yemen después de más de dos meses de protestas exigiendo que Saleh se vaya tras 32 años en el poder. 20 horas 30 minutos, recién compartíamos entonces los principales títulos internacionales y seguimos con las noticias internacionales porque en este caso, en estos días, se conmemoran los hechos que conmocionaron a Venezuela y también a América Latina suscitando la tensión internacional cuando se intentó derrocar al presidente Hugo Chávez para instalar un gobierno de facto. El 12 de abril de 2002, Pedro Carmona, con el apoyo del alto mando militar, disuelve el Parlamento como primer acto oficial de su gobierno provisorio al tiempo que se adjudica a poderes extraordinarios y Chávez es encarcelado en sedes militares. La enorme resistencia popular fuerza al gobierno de Pedro Carmona a reinstalar al presidente de puesto y Chávez recupera la presidencia la madrugada del 14 de abril. Pero, por supuesto, esta no es toda la información de este hecho que se ha conmemorado en estos días. Es por eso que le damos la bienvenida nuevamente y saludamos a Pablo Fernández, nuestro cronista de Política Internacional. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, recién estábamos comentando un poco, poniendo un panorama de esto que cumple nueve años. Que ha cumplido nueve años, ¿no? Nueve años, sí. Nueve años de un escenario que ha indudablemente marcado a Latinoamérica. Es indudable que los cambios que hay en nuestro continente y también hay que decirlo sin ningún miedo, los cambios que se han provocado también a nivel mundial, en el tercer mundo, tienen que ver con la aparición del gobierno bolivariano ya hace 12 años de la Revolución Bolivariana y nueve de lo que fue este golpe de Estado armado a la usanza de lo que es la guerra de cuarta generación, ¿no? Donde los medios de comunicación son la correa de transmisión de lo que tiene que ver con los intereses que en este caso están directamente vinculados al hecho de que Estados Unidos no puede tolerar que se esté desarrollando una revolución con sus tiempos, sus contramarchas y sus problemas, pero una revolución en un país rico. Vos sabés que las revoluciones del siglo XX, las grandes revoluciones se han hecho en países muy pobres, ¿no? La más grande de todas, que es la Revolución Rusa, se hace en un país feudal, sin luz y sin trenes, la otra se hace en un país que no conocía lo que era la República, como era China, y si empezás a rastrear las grandes revoluciones en el siglo XX, son todas en países muy humildes, muy pobres. En el caso de la Revolución Bolivariana es uno de los paradigmas también que se hace en un país muy rico, ¿no? Un país que es una potencia petrolera y que ha motorizado todo esto. En lo que tiene que ver con el golpe, son nueve años también que nos invitan a una reflexión muy fuerte del comportamiento que aún siguen teniendo, porque esto no ha terminado, los medios corporativos, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Claro, ¿cuál es el...? Por ejemplo, bueno, hoy justamente estaba leyendo algunas cosas sobre este acontecimiento y se decía que por una parte se planteaba que era una... digamos que se había intentado hacer desde los medios, esta cuestión de derrocar a Chávez y que por el otro lado también tenía que ver con lo empresarial. ¿Hay una relación, un vínculo directo entre una cosa y la otra? Es la misma visión, digamos. El día después del golpe de Estado, los medios privados amanecen con un cartel agradeciéndose entre ellos, ¿no? Gracias a Dios tenemos nuevo presidente. Los medios privados, hay que siempre recordar que en Venezuela casi el 70% de los medios en la actualidad son privados, o sea que aquella versión de que en Venezuela no hay libertad de expresión es otra de las grandes mentiras que hay para denostar y señalar a la revolución bolivariana y en particular al presidente Chávez, porque tampoco toleran que no sea rubio de ojos celestes, entonces está esa visión racista hacia lo que es el líder bolivariano. Y en algunos puntos es un escenario que se reproduce en Honduras y es un escenario que también se intentó reproducir en Bolivia en algún punto, un escenario que en Argentina lo vimos en funcionamiento con otro tipo de cuestiones, pero la misma simiente cuando fue el conflicto agrario, el conflicto con el campo. Ustedes vieron las pantallas partidas en cuatro, el permanente asustamiento a través de Internet, ese tipo de trabajo que se desarrolla a través de un grupo de acción psicológica muy famoso en el medio publicitario que se llama el Rendon Group, es un modelo que se ha ido exportando. Utilizar la canción Color Esperanza, los colores blancos, las famosas contramarchas, esto de mostrar escenarios que nunca se desarrollaron. En el caso de Venezuela inventaron un enfrentamiento. Hay una marcha que es acosada por francotiradores de ultraderecha, matan a militantes chavistas y es presentada en los medios completamente al revés, la masacre del Puente Yaguno, para tener idea de cómo se inventa una relación de fuerzas que nunca existió. En el caso de Ecuador fue algo también muy parecido y hubo un atentado contra la vida del presidente Correas. Y en el caso de Honduras, es tal vez el momento más doloroso porque en Honduras sí triunfa el golpe, se utilizan los mismos factores de presión. Cuando te nombraba esto de las canciones, los colores blancos son escenarios que se van reproduciendo. Entonces, por eso te decía que es una puesta en escena de lo que tiene que ver con el control mediático, que en este caso responde directamente a la injerencia estadounidense. Bueno, hablábamos entonces recién de un panorama puesto, digamos, por los medios, como decías vos, con esto de los colores, el tipo de canciones, con toda una estrategia prácticamente de marketing. Claro, yo creo que hay que analizarla. Yo no creo que hay que dejarla pasar porque son escenarios que se pueden reproducir. Por eso uno hace hincapié en esto. Podemos hablar un montón de cosas de por qué la revolución bolivariana sigue triunfando en elecciones y tiene el más alto porcentaje de adhesión. Pero estos detalles, como estamos en un canal de televisión que está rompiendo también con esa lógica, un canal de televisión que está planteando otra visión, un canal de televisión que plantea la visión no de los patrones, sino de los trabajadores, analizar esto es importante porque también esas armas se van a seguir utilizando y quiero plantearlo, no en un escenario pesimista, pero cada vez con mayor perfección. No hace mucho tiempo hablamos de los bombardeos en Trípoli. No existieron los bombardeos en Trípoli. Entonces, siempre es importante cuando hablamos del golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado que fue muy fugaz, duró apenas 48 horas, pero estuvo en escenario, hubo muertos, hubo un diario regional muy leído que publicó un editorial que se llama Terminó la aventura. O sea, había una orden incluso de la sociedad interamericana de prensa de qué tenía que salir publicado. Claro, tal cual. De hecho, se tomó de los medios internacionales donde, como recién hacía hincapié vos, cada cual iba tomando la situación de cómo le convenía. Claro, la misma noticia tomada por ahí depende de quién la diera. Pero, en realidad, antes te quería hacer la pregunta. Digamos, en el 2002 había un cuadro de situación que se intenta dar un golpe de Estado para derrocar a Chávez. ¿Qué ha cambiado en los medios de comunicación desde ese 2002 hasta hoy en el 2011? En Venezuela esto irrumpe directamente con la red comunitaria de medios de comunicación. Es impensable pensar que toda esta red de trabajo tan importante que hay y que se ha diseminado, por suerte, en Latinoamérica no está avalada por lo que es el impulso de la revolución bolivariana. Por eso el presidente Chávez recibe un premio que tiene que ver con la comunicación popular que es incentivar el hecho de que las comunidades tengan sus medios de comunicación. Es indudable el trabajo que ha hecho una página muy recomendable, un diario electrónico bolivariano que se llama aporrea.org que ellos rompen el bloqueo mediático a través de tres o cuatro compañeros que sabían mucho de Internet y trabajan con los famosos espejos porque también hubo un apagón mediático. Esos días todos los canales de televisión pasaban dibujos animados mientras la gente estaba en la calle. Eso, digamos, tiene que ver con lo que es Venezuela a nivel medios privados. Y hoy nos encontramos, bueno, con la Radio del Sur, nos encontramos con un Telesur más afianzado, nos encontramos con una infinidad de redes, de radios comunitarias que se conectan entre sí para poder trabajar, diarios, páginas web, televisión central, porque es indudable que tiene que ver con eso, con esa corriente de opinión latinoamericana basada precisamente en la visión propia. Nunca hay que olvidarse que de 100 palabras que uno lee hoy en los diarios argentinos, 95 están reactadas por tres agencias de noticias. Esas tres agencias de noticias, curiosamente, son del mismo país y responden a los mismos intereses. Por eso uno lee exactamente lo mismo en los diarios monopólicos. Las cuatro agencias de noticias que puede haber en Latinoamérica no son tomadas en cuenta, porque no son noticias que tengan que ver precisamente con esos intereses. Entonces, hoy, encontrarnos con esa red de medios que todavía tiene que afianzarse, profesionalizarse, no alcanza con ser distintos, hay que ser mejores, y es un desafío muy fuerte, porque no hay diarios de izquierda, no hay canales de televisión completos de izquierda, no hay páginas web muy visitadas de izquierda. Claro, que ya sí están, pero lo que cuesta más es el cáncer masivo. Claro, me refiero a la profesionalización, porque está el ímpetu militante, al militante no se le paga, al periodista mercenario sí, lo hace por dinero, es el único lenguaje que conocen. Eso ha cambiado desde lo que fue el golpe de Estado, y también, obviamente, que la revolución bolivariana aprende de esos errores, es una máxima que dice que el látigo de la contrarrevolución apuró la revolución, porque también, de alguna manera, vieron de qué estaban rodeados. Hay cosas que se han aprendido, hay cosas que no, porque la revolución bolivariana no pudo, por ejemplo, impregnar de reacción rápida al movimiento popular hondureño, que todavía no ha podido sacarse de encima la dictadura. Y, curiosamente, el primer lugar donde ataca el golpe de Estado en Honduras es a los periodistas. Es el lugar donde más periodistas se están asesinando todos los años. Más radios censuradas y más apagones mediáticos hay con estas herramientas que apagan los nodos de Internet. Entonces, ese escenario está permanentemente en conflicto, pero creo que es importante siempre destacarlo a partir del hecho de lo que fue el golpe de Estado en Venezuela, el fracaso del golpe de Estado en Venezuela y la puesta en marcha de esta red de medios. Pablo, quizás es una pregunta general, pero bueno, sé que quizás la vas a poder ser un poco sintética, ¿no? Pero, ¿por qué molesta tanto Chávez? Porque hoy justamente también estaba viendo en un medio internacional que hacían referencia, bueno, ya empezaron a salir candidatos para las próximas elecciones, era una mujer en este caso y hablaba, ¿no?, que faltan 600 días para las elecciones todavía en Venezuela y ya se está dando una disputa. Incluso hablaban que si en las próximas elecciones había que dejar la vida, eso se iba a realizar, se iba a llevar a cabo. Digo, faltando tanto tiempo para las elecciones, haciendo una reflexión como hacíamos recién sobre esto que pasó en el 2002 y que siempre está en el ojo de la tormenta el presidente de Venezuela ¿qué es lo que tiene que molesta tanto? El presidente de Venezuela lo que tiene es indudablemente el carisma y obviamente la inteligencia para llevar adelante estos cambios, que es una persona que no está hecha una sola pieza, también obviamente tiene sus contradicciones, pero fundamentalmente porque él reúne hoy por hoy la síntesis del pensamiento latinoamericano emancipador. también puede ser que les molesta porque tiene plata, entonces cuando hay que ayudar a Haití, Venezuela tiene con qué ayudar a Haití, cuando hay que hacer el intercambio comercial con Cuba, tiene con qué, cuando hay que crear el ALO al Banco del Sur, una sur, Venezuela tiene con qué, eso es lo que realmente molesta y ese ejemplo está siendo completamente denostado siempre en los mismos medios de comunicación, digamos, él plantea la opción, él es el que Naciones Unidas pone en jaque al imperialismo, es él en que Naciones Unidas le dice a Bush en la cara Mr. Denchel, entonces esos pecados los medios de comunicación no se lo van a perdonar y también embuidos también de un racismo muy fuerte, el 90% de las críticas se hacen desde un odio visceral que tiene que ver también con la cuestión de la piel, el color de piel del presidente Chávez hace que también sea visto como alguien que no va a ser nunca bien recibido en esos banquetes de poder como por ejemplo puede ser los banquetes que deciden el bombardero de Libia entonces hay muchos factores para comprender pero fundamentalmente lo que les provoca es cosor esa especie de epidermis que logra el presidente Chávez en estos círculos tan estos esperpentos de opinión tiene que ver directamente con que habla de frente es una persona que no va a tener una segunda lectura es una persona que se enfrenta al rey de España y el rey de España no tolera no lo soporta no puede creer que alguien le esté parando los negocios y le digan la cara a ustedes apoyar el golpe de Estado y entonces le salta toda esa flema borbóni que le dice ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas? ¿por qué me ven a hablar este indio? ¿por qué me ven a hablar este negro? ¿por qué se me mete en ese? eso es lo que no van a tolerar y jamás se lo van a perdonar jamás se lo van a perdonar Pablo bueno se nos hizo muy extenso realmente esta columna pero es un placer como siempre hablar con vos teníamos un temita más que íbamos a tratar te parece que hagamos mención de una manera claro muy breve y bueno quizás si no lo hacemos más extenso el día jueves curiosamente lo hablamos casi al pasar porque hoy nos sumamos también a otros festejos un mes de muchas efemérides es el aniversario de los 80 años de la fundación de la República Española que se pueden hacer programas especiales de lo que ha significado en el exterior de la humanidad la primera república que ha enamorado a la generación del 30 la República García Lorca de Picasso la república que enfrentó a la maquinaria de Franco que era el tubo de ensayo de lo que se conoció después como la segunda guerra mundial hace exactamente 80 años a las 6 y media de la mañana en el País Vasco que es el primer lugar donde empieza se hizo la bandera tricolor el rojo el amarillo y el morado que es la bandera de la República Española entonces nos unimos a ese canto de cisne de todos los hombres y mujeres dignas del mundo que guardan en la memoria histórica de los trabajadores del pueblo luchador en todo el planeta lo que ha sido la República Española como también se unieron brigadas de todo el mundo para ir a defenderla como se armaron las ligas antifascistas como lo que hablamos una vez los primeros intelectuales que se incorporan a esto desde Adiós a Cataluña George Orwell a lo que fue también el asesinato de García Lorca ese impacto que tuvieron desde David Siqueiros hasta Diego Rivera todo eso en algún momento lo vamos a desarrollar pero hoy es el 80 aniversario de la aparición de la República Española lamentablemente algo que ya se ha dicho muchas veces el tiempo en televisión es tirano así que yo hablo mucho también pero es muy interesante y sos muy descriptivo y bueno realmente los comentarios que hemos tenido desde conocidos y toda la gente que nos ve se aprende mucho realmente con vos hablando de todos esos temas y te agradecemos muchísimo bueno acá estaremos de esta manera entonces pasaba Pablo Fernández que nos da un panorama acerca de todo lo que tiene que ver la política internacional hacemos una nueva pausa quédese con nosotros ya regresamos cuando volvamos a Noticiero Central condenan a policía por vejaciones y lesiones graves el sargento primero José Riquelme fue condenado a 5 años de prisión por el delito de vejaciones en concurso ideal con lesiones graves el hecho por el que fue condenado ocurrió el 8 de septiembre de 2006 cuando el efectivo policial interceptó a Luis y Julio Acuña a quienes les disparó con una escopeta antitumulto causándoles lesiones y la inmediata pérdida de un ojo a uno de los hermanos ¡Gracias y100! ¡Gracias y 100! ¡Gracias y 100! ¡Gracias y 100! ¡Gracias y 100! fission cuidado ¡Gracias y 100! ¡Gracias y 100!